Tengo una anécdota más, que es muy rápida, pero para que veas, es que la ayahuasca, muy rápido, yo la probé también, y es droga, pero es otro tipo. Ah. Porque esto es más de... porque luego mire, después de tomármela, lo que hacía, que quizás lo tenía que haber mirado antes, te rompe las ramificaciones del subconsciente, te las rompe y entonces te genera nuevas ramificaciones. Entonces, por eso, mucha gente que está intentando dejar la cocaína y todo el rollo y no puede, se toma ayahuasca para quitar como esas dependencias que se han generado en el cerebro. Dicho todo esto... No, no, pero dicho todo esto... Para que veas lo que hace esa movida, ¿vale? Que no es nada recreativo. Y te saca tus miedos interiores y te los pone... Bueno, que hablé con la muerte. Y me manda recuerdos. Que te está esperando, traviesa. Te diré que ¿cuándo te pasas? Hablé con la muerte, tío. Y porque yo estaba ahí, se me apareció una calavera. Sí. Y dije, qué miedo, ¿por qué está una calavera aquí? Y me dijo la abuela, que es como se le llama a la ayahuasca cuando estás ahí en el viaje. Sí, 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 sí. La abuela que probablemente es público mío también. Bueno, señora. Me dijo la abuela, la calavera está ahí porque simboliza la muerte. Cuando entiendas que la muerte forma parte de la vida, se irá. Bueno, tío, o sea... No, es que eso te traigo. Es que llevo... Llevo un rato absolutamente que pienso que estoy endrogado. Te lo estoy pegando. Llevo un rato que no me estoy enterando de nada. De nada. O sea... Luego te doy un poco. Luego te doy un poco. Pero parece que... Pues fue... Nen, fue entenderlo. Nen, me ha llamado. Sí, sí, sí. Sí, porque ya estamos en el ambiente. Nen, nen, nen. Estamos en el ambiente de la ruta del bacalao ya directamente. Nen, fue entenderlo de que la muerte forma parte de la vida y la calavera se fue. Y ahora que me está riendo la calavera seguro, vente a mi show. Bueno, ¿cerramos o qué? Tenía otra cosa, pero... Ah, tienes cosita. Tienes cosita. Venga, suéltala. Nada, bueno, es que esto ya es muy rápido. Es también con eso. Sí. Nada, es que... Sí, no lo diré, délilo. Sí, porque la gente quiere más. Sí, porque no lo tengo muy claro. Pero que además, luego, como me iban saliendo todos mis miedos personales, que era como un videojuego, a la que yo vencía un miedo personal, venía uno más grande. Y la frase que yo cogí de ancla para que no me diera un infarto en el corazón en este proceso tan bonito, era, de repente, mi frase, como a mí me sentía seguro, era, en la eternidad no hay necesidad. Y ya está. ¿Era lo único que quería decir? Y era lo que te quería... En la eternidad no hay necesidad. Claro. Que lo que yo entendí era que, da igual como tú estés, todo va a pasar. Con lo cual, ¿para qué vas a estar mal? Y eso era con... Con ayahuasca. Es que ya me perdí, ya no sé si había setas, por vos. ¿O qué coño era? Eso era por solo 300 euros. Ya no sé ni de lo que te habías pedido. Es que era una pizza barbacoa del Telepi. Me siento fatal. Me siento fatal.